Mírame ¿Quién sabe adónde llegaré? Tómame No hay sueño ¿Y adónde caer? Ven, llévame Del dolor Que está oscuro Hoy no oigo tu voz Solo quiero respirar Que la noche me va a matar Tómame Que el mundo se vino a mis pies Llévame Que hoy ya no me quiero esconder Ven, llévame Del dolor Que está oscuro Hoy no oigo tu voz Solo quiero respirar Que la noche me va a matar Que la noche me va a matar Dame un beso Algo que me hagas Y regresar Y llorar Y en tus brazos Al final Y aún hay tiempo Para descartar Tómame 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 Lévame ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!